qué haces amigo te gusta estar ahí cae agua no qué estás qué estás haciendo te molesta el flash que te dé con el flash en la cara a ver si lo puedo sacar ahí te molesta menos y no se dio vuelta no vas a hacer daño no qué hace ese viejo te molesta el flash en la cara maestro ahí me gusta cómo queda pero vuelve la luz oh no un perro casi le morfa la mano a alguien rebrón momento bueno despedite amigo no 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 Gracias.